Gracias por ver el video. 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 Además de eso, yo como parte de mi ADN en el mundo del emprendimiento no puedo no comenzar planteando que cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de ese fenómeno humano que aparece a partir de la conversación. Que aparece en la medida en que somos capaces de reconocer que somos individuos que tenemos conversaciones, que esas conversaciones tienen acciones y que esas acciones tienen resultados. Por tanto, cuando hablamos de emprendedor o más que cualquier otra cosa estamos hablando de aquel individuo que es capaz de entender, si se quiere, que el mundo sale de su boca así como el agua sale de la canilla o sale de la fuente. Por tanto, si nos conectamos con el fenómeno del emprendimiento desde esa perspectiva entendemos que la calidad del emprendimiento es directamente proporcional a la calidad de las conversaciones que seamos capaces de tener. Por tanto, si estamos hablando de un ecosistema de emprendimiento y si nos importa el ecosistema de emprendimiento de esta región y de cada una de las regiones, entendemos que la calidad de ese ecosistema es directamente proporcional a la calidad de las conversaciones que seamos capaces de tener como actores hoy en esta sala y también a lo largo del proceso en el que estamos participando. Parte central de esta mirada de proceso que tiene que ver con el mundo en el cual me muevo, reconoce que la mirada con la cual nos acercamos a los procesos de cambio, a los procesos colectivos, a cualquier proceso que está buscando algún tipo de transformación, genera dos posibilidades. La mirada puede condenar o la mirada puede habilitar. Y parte de lo que pasa en gran parte de los procesos, en los comités, en los procesos colectivos, a los cuales nos aproximamos muchas veces, en Latinoamérica es que nos acercamos ya con el prejuicio de que esto va a ser más de lo mismo, ya con el prejuicio de que esto no va a funcionar, ya con el prejuicio de que esto ya se probó y acá no pasó absolutamente nada. Y es esa misma mirada que tenemos como individuos que nos aproximamos a los procesos la que termina condenando el proceso desde su naturaleza, desde su punto de partida. Por tanto, la primera invitación que quiero hacerles hoy en esta sala es a que nos preguntemos desde qué mirada nos estamos aproximando a este proceso que nos convoca hoy en particular y que viene pasando en Perú. Y además que se da en medio de un contexto político complicado, porque podemos autoengañarnos y creer que lo que estamos haciendo acá no es hacer política. Porque estamos conectando recursos con necesidad, estamos gestionando voluntad y estamos haciendo política, estamos buscando construir un bien al servicio de lo común. Ahora, esa conversación se da en un contexto, como dice Moisés Naim de la triple P, del populismo, de la polarización y de la posverdad pasando en todo el planeta entero. Independientemente a qué ideología, independientemente a su desarrollo económico, está pasando en todas partes y en simultáneo. Eso en medio de una crisis climática que ya sabemos qué es lo que está pasando y a la vez aparece un fenómeno que parece una tendencia más, pero no es una tendencia más, que viene a transformar para siempre la forma en la que producimos, la forma en la que nos relacionamos. Un fenómeno que a mí me gusta como conversación, como analogía de parte de lo que está pasando acá, no solamente por la transformación que va a pasar en todos los procesos productivos que están empezando a suceder, no solamente por la transformación en la forma en la que nos relacionamos, no solamente porque nos obliga a preguntarnos qué vamos a hacer en cada una de las regiones del planeta entero para seguir siendo productivos y competitivos, sino también porque los expertos más importantes del mundo en tecnología están planteando que el desarrollo de esta inteligencia artificial generativa o de este tipo de tecnología es solamente comparable o potencialmente peligroso con aquella conversación que pasaba para quienes vieron en las guerras nucleares. ¿Por qué? Porque requería una conversación global, una educación masiva y una coordinación colectiva al servicio de cómo queremos despegar este tipo de posibilidades a lo largo del mundo por todos los riesgos potenciales que puedan representar. Entonces digo esto como crisis climática, crisis política, posibilidades tecnológicas, porque son tres de varios elementos, ya lo veíamos también con la pandemia, que de alguna forma vienen a decirnos, estamos en un contexto planetario donde pareciera ser que el planeta nos está pidiendo una coordinación a una escala que no tenemos capacidad de hacerla. Y además pareciera que al mismo tiempo nos está pidiendo a nosotros que desde nuestras localidades aprendamos a hacer algo que es evidente que tenemos que ser capaces de hacer a una escala masiva, colectiva, a una escala nunca antes conocida. Por tanto, parte de la invitación que nos hace un ecosistema cuando nos preguntamos qué es lo que estamos trabajando y en qué estamos, qué es lo que tenemos que desarrollar, es una invitación a aprender a gestionarnos como colectivo de una forma que probablemente nunca lo hicimos hasta acá. Y esa es una tarea que muchas veces no la aprendemos en la universidad, la aprendemos en la práctica, la aprendemos en la calle, la aprendemos en la gestión misma de esta clase de procesos. Por tanto, a lo largo de esta corta presentación yo quiero referirme a este proceso como un proceso colectivo de impacto público. Un proceso que involucra a muchos actores que está velando por algo que tiene que ver con lo común. Y digo esto porque hay algo que estamos tratando de resolver, claramente hay algo que estamos tratando de resolver. Uno de los autores que probablemente más incidió en mi formación en estos temas es Adam Cahain, el canadiense. Tuve la oportunidad de colaborar con su última publicación. Y Adam en el año 2006 plantea un libro que se llama Cómo resolver problemas complejos. Donde es lo que dice, además de declarar que para todo problema importante que tenemos como humanidad, existe efectivamente una solución clara, plausible y equivocada. Siempre y cuando nos refiramos a esa solución ante un problema complejo como una solución simple o sencilla. Porque parte del fenómeno que nos convoca no tiene nada que ver con algo que es causa y efecto. No tiene nada que ver con algo que podría tener un camino de paso 1, paso 2, paso 3 o un manual que nos diga cómo resolver. Entonces el Cahain lo que dice es cómo distinguir si estamos o no ante un problema complejo, él dice hay tres elementos que empiezan a aparecer. El primero es que causa y efecto están lejos en tiempo y espacio. Por tanto son dinámicamente complejos. No es que yo estoy andando en bicicleta, se me funda la bicicleta, se me suelta la cadena, arreglo la cadena y se soluciona. La causa y el efecto están muy cerca en tiempo y en espacio. Acá estamos teniendo una conversación potencial sobre el futuro productivo de cada una de las regiones. A la vez dice Cahain que los problemas son naturalmente complejos porque se desenvuelven de forma desconocida. No existe un paso 1, paso 2, paso 3, no existe una receta. Y de hecho lo que sí existe es la claridad desde su perspectiva de que solamente el proceso nos puede mostrar los siguientes pasos. Solamente el proceso particular de cada una de las localidades nos puede mostrar cuál es el mejor siguiente paso posible y ese probablemente es el arte del liderazgo colectivo en estos procesos. Y son socialmente complejos porque las partes que participan parten de supuestos diferentes. Las partes que están involucradas tienen intereses, juicios, historias diferentes que les convocan o no a cada uno de los espacios en los que están participando. Yo en particular tuve la gracia de participar, protagonizar varios procesos de este tipo en Paraguay y en otras partes. Caracú Emprendedor que es la mesa del ecosistema de Asunción de la capital de Paraguay pero que de alguna forma es también un Paraguay importante para todo el país, no solamente para Asunción. Me tocó acompañar otra serie de esfuerzos, incluso más que estos. Yo quiero detenerme, digamos, en Caracú a la luz de lo que nos convoca hoy pero parte de lo que estoy compartiendo con ustedes está teñido por esta y muchas otras experiencias. Una conversación que en el año 2017 se veía más o menos como se ve en la foto, digamos, estábamos un poco más flacos y más jóvenes. Un par de años después, a junio de este año, continuaban apareciendo los medios de comunicación como un espacio de relevancia incluso aceptando el hecho de que gran parte de las personas que habían protagonizado a los comienzos de esta conversación ya no estaban participando con el esfuerzo y liderazgo que requería en el inicio. Entonces, se llama Caracú Emprendedor del Espacio y ahora les cuento un poco la historia breve. Digamos, Caracú en guaraní significa el punto neurálgico, la médula, el punto central, el lugar donde pasan las cosas. Me tocó ser parte de una empresa que se llama Koga. Koga es la primera empresa B de Paraguay. Fuimos una de las primeras incubadoras, aceleradoras, armamos el primer espacio de coworking en Asunción, en la capital. Uno de los primeros fondos o asociaciones de fondos de inversión. Era una empresa que en el año 2012, el año pasado cumplió 10 años. En el año 2012 se preguntaba cómo acelerar emprendimientos o cómo incubar emprendimientos dinámicos. Ojalá que solucionen algún tipo de problemática social o ambiental de preferencia. Ojalá que usen tecnología en la solución que están entregando. Y parte de lo que pasaba y que lo que Koga veía era que efectivamente nos costaba mucho encontrar qué acelerar o qué incubar. Entonces, como empresa nos pusimos el desafío de tratar de entender el fenómeno de lo que estaba pasando. Hicimos una alianza con una organización. Logramos hacer un primer mapeo general. Veíamos que había alrededor de 45 organizaciones que de alguna u otra manera en el país entero estaban participando en la conversación de emprendimiento. Veíamos que había una cultura emprendedora muy incipiente. Veíamos que el nivel de inversión pública en el tema era muy bajo en comparado a cualquier otro país de la región. Veíamos, por supuesto, que por ende no había prácticamente ningún tipo de caso exitoso de inversión de capital de riesgo en este tipo de organizaciones. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si en lugar de acelerar el emprendimiento empezamos a mirar cómo acelerar el ecosistema? Fue en ese momento que tuvimos la gracia por el mundo de las empresas B, Sistema B, encontrarnos con el equipo de Gulliver y empezar a trabajar mano a mano después de todas las experiencias que ya habían tenido en varias ciudades de Latinoamérica. Desde COA habíamos logrado como empresa recibir una inversión importante del FOMIN, el abrazo privado del BID, en ese momento que nos permitía trabajar para consolidar un modelo de incubación, de impacto y aceleración de ecosistema en Paraguay, un proyecto de tres años. Habíamos logrado tener el financiamiento para el acompañamiento del equipo de Gulliver. Ahora me llevamos armado el equipo con el cual íbamos a hacer la intervención. Habíamos hecho un primer mapeo del ecosistema para entender quiénes eran los actores que tenían que ser parte. Y de hecho esa es una pregunta central en cualquier esfuerzo de aceleración de ecosistema o cualquier proceso colectivo de impacto público. Es decir, estamos todos los que tenemos que estar. Y esa es una pregunta que nunca se va a terminar de responder. Una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Entonces cuando nos preguntamos, ¿y cómo vamos a convocar? ¿Somos un actor nuevo? ¿Nadie nos conoce o muy poca gente nos conoce? Hay mucha gente que estaba metida en esta conversación con todos sus aciertos y desaciertos, mucho antes que nosotros. ¿Cómo construimos la autoridad para obtener la convocatoria de quienes tengan que estar, perdón, estén sentados en la mesa ese día? Trabajando con el BID tuvimos la suerte de sensibilizar de tal manera que el mismo equipo del BID, que tenía mucha autoridad en ese momento en Paraguay, pudo acompañarnos en la convocatoria, identificamos, describimos de qué se trataba el proceso, identificamos a las siete organizaciones más importantes, perdón, a los siete actores más importantes que considerábamos del ecosistema en ese momento, año 2017. Le mostramos el proceso que creo que ustedes conocen de memoria, a la luz de lo que vienen viviendo con Gulliver. Desarrollamos una marca que sea de todos y por ende no sea de nadie. Le invitamos, enmarcamos el desafío en un proyecto en un horizonte de tiempo de 15 o 20 años. Para un país con poca historia institucional es poco frecuente que te inviten a ser parte de un proceso que puede durar 15 o 20 años. De hecho suena hasta aburrido y de hecho partimos con el prejuicio de que esto va a dejar de funcionar. Con estos primeros ocho actores que considerábamos que tenían la capacidad de convocar, no así nosotros como empresa, logramos invitar a estos 45 actores, tuvimos la primera sesión, por supuesto, de diagnóstico, de entender dónde estamos parados, de empezar a construir las distinciones comunes y empezamos a trabajar en una épica. Una épica que como toda épica, también ustedes saben de memoria, busca de alguna forma honrar el pasado, busca de alguna forma abrazar o danzar con el presente y busca también de alguna forma empezar a construir un horizonte de futuro. Sabíamos nosotros, porque en la sala teníamos mucha gente que venía del mundo de la publicidad, del mundo del marketing, que este no era un esfuerzo creativo, que este no era solamente creativo, o no era un esfuerzo solamente narrativo, solamente de escribir algo que tenga sentido o que sea más o menos poético y que sensibilice y movilice. Sabíamos sobre todo que era un proceso de escucha, de percepción, de entender cuáles eran los intereses, las ideas, las posibilidades del pasado, del presente y del futuro que estaban en la sala. Por tanto, esa también es una segunda distinción que me gustaría aportar y tenerla siempre presente. No es un trabajo creativo. Es más importante que los actores que participan tengan la capacidad de sentirse dueños y dueñas de esta narrativa que tenga mucho sentido líricamente. Entonces, algunos aspectos claves de la forma en la que funciona esta gobernanza. De vuelta, hace seis años que está operando, no tiene ningún tipo de estructura jurídica, legal ni administrativa. Lo que tiene es un liderazgo rotativo y el liderazgo rotativo se encarga de que los siguientes tres estén funcionando de forma permanente. Se encarga de que haya un comité ejecutivo funcionando, de que haya un coordinador ejecutivo que lleve la dinámica de sesiones y la cantidad de cafés necesaria con los actores de forma mensual. Y esto último que pareciera, digamos, poco común para esta clase de procesos, pero desde la invitación que nos hace Gulliver en su perspectiva de cómo acelerar ecosistemas y cómo interlazar actores, el financiamiento es sólo para cuestiones específicas. ¿Por qué? Porque el proceso reconoce que todos los actores que están acá, están acá porque ya están haciendo cosas significativas. Y el proceso Caracú como Caracú no quiere que vengamos a hacer nada nuevo todos juntos. Quiere que en la mesa, en el encuentro recurrente mensual, lo que exista es la posibilidad de poner lo que cada uno ya está haciendo legítimamente y a partir de eso que ya está haciendo, empiecen a generarse posibles espacios de ayuda, posibles espacios de colaboración, posibles espacios de sinergia. Porque si de pronto nos ponemos todos juntos a trabajar en algo, puede que haya intereses de personas que están participando en la mesa, que queden fuera y el proceso por tanto se trunque. Entonces, algunos logros de los primeros años. La creación de la Asociación Paraguaya de Emprendedores, hoy es la principal asociación que vela y que le da una voz a los emprendedores desde el que vende el lomito en la calle hasta el emprendedor industrial más grande del país. Son más de 7.000 emprendedores en todo el país. En ese momento, en los primeros años, habíamos logrado que existan instituciones que puedan firmar un compromiso para que Paraguay sea parte del GEM. Lo mismo con el PRODEM. Se había logrado la participación y se logramos la promulgación de la Ley Nacional del Emprendimiento. De hecho, una persona que era parte como emprendedor de Caracú termina siendo diputado un par de años después. Esto, por supuesto, que permitió que muchos elementos bisagra del ecosistema empiecen a pasar. Sabíamos nosotros que era muy difícil seguir hablando de acelerar un ecosistema si es que no estábamos, si es que no teníamos a mano los indicadores y los estándares que ya estaban siendo utilizados en todo el mundo. Esto hizo que efectivamente estemos en el Global Innovation Index. Logramos la promulgación de la Ley de Acciones Simplificadas para que cualquiera persona pueda tener su empresa constituida en muy pocos días. Lo mismo con la gobernanza de la DINAEM, que es la Dirección Nacional de Emprendimiento. Esta misma mesa fue capaz de articularse de tal forma que el Ministerio de Industria y Comercio tenga por primera vez una secretaría dedicada al emprendimiento desde la perspectiva que convoca al espacio. El emprendimiento dinámico, el emprendimiento que busca tener potencial de crecimiento. Lo mismo con la Ley de Quiebras. Esta no fue promulgada todavía, pero está lista y potencialmente empieza a suceder en este periodo legislativo. Todas, por supuesto, marcos regulatorios, legales. Yo muestro esto como resultado porque es lo que mostraríamos si tuviésemos que hacer un informe. Pero hay una cantidad de elementos y de conversaciones y de relaciones y de formas de estar que empiezan a suceder en la medida en que este espacio empieza a pasar. Entonces, si tengo que rescatar tres cosas que quizá hicieron que los actores que participamos en este espacio que le llamamos Caracú, tengamos un cambio en la mirada. El primero diría que tiene que ver con salirse de la dinámica solamente de las brechas. En Paraguay ya es común decirnos que estamos cansados, que estamos sobrediagnosticados. Estamos cansados de que cada vez que queramos empezar algo tengamos que hacer un diagnóstico. Nos dijo que no lo hay que hacer, hay que cuidar la forma. Porque resulta que cuando terminamos el diagnóstico, la energía del colectivo ya está en otro lado y aquello que nos convocaba cuando empezó la conversación deja de estar vigente porque no fuimos capaces de gestionar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a mirar las fortalezas, lo local, lo común, lo que el contexto nos está pidiendo? Si miramos el mundo de la agricultura, hoy es tendencia a la permacultura. Lo que te dice es qué está pasando alrededor tuyo que necesita y que empiece a aparecer, que puede dar el lugar sin intervención necesaria de especies nativas. Es exactamente lo mismo pero en este otro ecosistema. ¿Cuáles son las posibilidades que están apareciendo naturalmente alrededor, que hoy no están siendo vistas como fortalezas, que pueden ser fortalezas, en lugar de estar pensando solamente lo que nos falta? ¿Cómo hacemos para que la gente muy ocupada, que queremos que participe todos los meses, participe? Por supuesto que hasta ahora lo que funcionó fue decir que va a ser los segundos martes de cada mes a las seis y media de la tarde. Casi que como un ritual más importante que la misa para algunos. Y por otro lado, este principio que es muy importante en todo lo que tratamos de hacer, que es reconocer que no hace falta que estemos de acuerdo, que no hace falta que nos llevemos bien, ni siquiera hace falta que nos llevemos bien. De hecho, Adam Cajén tiene su perúntimo libro que se llama ¿Cómo colaborar con el enemigo? No necesitamos llevarnos bien, no necesitamos querernos, necesitamos respetarnos, necesitamos confiar en el proceso. Ni siquiera a veces es necesario que todos los participantes confíen en todos los participantes de la sala. Pero si somos capaces de sostener un proceso que hace que quienes participen confíen en el proceso, el proceso colectivo de impacto público tiene posibilidades. Esto de Caracú Emprendedor, me gustaría, digamos, tomar este breve caso para cuatro breves apuntes, digamos, a lo largo de esto que nos convocan a la sala. Yo empiezo a escuchar que una conversación que está presente en todos estos esfuerzos tiene que ver con la sostenibilidad. Y parte de la pregunta central que buscamos hacernos en esta clase de espacios, en esta clase de procesos colectivos, es de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Hablamos de una sostenibilidad financiera, hablamos de una sostenibilidad de liderazgo, hablamos de una sostenibilidad en el esfuerzo, de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad. Y sé que es una pregunta que es muchas veces difícil de responder, en ciertos marcos lógicos que tenemos que construir para poder tener ciertos proyectos pasando en nuestro contexto, pero que es importante que seamos capaces de hacernos. Otro gran padre técnicamente de esta clase de procesos es David Sloan, es par de una de las premios Nobel de Economía más importantes, y plantean una tesis que se llama ProSocial, les invito a que lo busquen, donde ellos reconocen que es probablemente uno de los primeros marcos de acción publicado que científicamente muestra los elementos más importantes para sostener cualquier tipo de proceso en cualquier tipo de comunidad. Entonces él hace esta pregunta, ¿cómo podemos darnos soporte para actuar juntos de manera que satisfaga nuestro propio interés, el interés del grupo y el interés del sistema ampliado al cual el grupo pertenece? David Sloan plantea los ocho principios, voy a ser muy rápido con esto. El primero de ellos es que el proceso tiene, y sobre todo que los participantes del proceso tienen que tomar conciencia de estos principios. El proceso tiene que hablar de estos principios como parte de su forma de actuar, como parte de su forma de ejecutar. Entonces el primero de ellos es que tiene que haber una sólida identidad y sentido compartido de propósito. El segundo de ellos es que tiene que haber un equilibrio entre contribución y beneficio. Como colectivo necesitamos hablar y la gente que participa necesita sentir que lo que está aportando es relevante o no. Y digo no, ahora les cuento por qué. Es importante que haya un proceso inclusivo de toma de decisiones, que el mismo proceso sea consciente y declare quienes participan en el proceso de toma de decisiones y cómo se toman las decisiones. Es importante que no entremos en una traba permanente de la búsqueda del consenso, pero que sí podamos avanzar en la medida en que no haya objeciones válidas para tomar una decisión. Es importante que, bueno, el cuarto elemento es el monitoreo de comportamiento entre pares, que tengamos sistemas que nos permitan entender en qué está cada uno, que haya una sanción cuando hay un comportamiento que nos ayuda. Y esto nos cuesta muchísimo en Latinoamérica, nos cuesta mucho decir las cosas, nos cuesta mucho enfrentarnos, pero si estamos de acuerdo que estamos participando en un proceso que va a cuidar estos principios, es importante que tengamos una forma de hablar y decir respetuosamente que hay un comportamiento que nos está ayudando, así como al comportamiento que sí ayuda. Que ese proceso de toma de decisiones sea como el proceso de resolución de conflictos, sea rápido y sea justo, que haya autoridad para la autogestión, que las partes puedan autogestionarse, que no necesita haber un coordinador de ceremonia todo el tiempo diciendo cómo tienen que ser las cosas. Y el octavo es que el mismo grupo tenga capacidad de tener relaciones colaborativas con otros grupos. Por supuesto que esto hay que ir ecualizando, no es que todos van a estar a la perfección siempre, pero que en la medida en que seamos capaces de tener un proceso consciente donde los participantes que son parte de este proceso estén haciéndose las preguntas permanentemente y estemos evaluando desde la perspectiva de estos ocho principios, la salud y la sostenibilidad del proceso está garantizada. Entonces, a mí parte de lo que me gusta y también parte de lo que me frustra es que muchas veces cuando estamos trabajando en proyectos de gran envergadura, en proyectos de cooperación, terminamos muchas veces reportando eventos y no tanto dándole lugar al proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a cultivar la mirada de nosotros como participantes de estas clases de procesos como el proceso que estamos viviendo y no como el evento? Y lo mismo con las acciones. Muchas veces cuando venimos a reportar en qué estamos, reportamos acciones, reportamos cantidades de reuniones, yo no estoy haciendo un juicio de valor hacia eso, pero digo que es importante también empezar a mirar qué sucede a partir de esas acciones y a partir de esos eventos. Entonces, así como tenemos que cultivar la mirada porque puede condenar o puede habilitar, también mi invitación quizá de cierre ya es a disponernos a participar en los ecosistemas de cada una de estas regiones y también, por supuesto, al ecosistema general de Perú y de la región, estando dispuestos a conectarnos con el ecosistema que tenemos, con sus luces y con sus sombras. Porque en la medida que tratamos de intervenir y de sostener un proceso de cambio, mirando desde cómo esto debería ser, el proceso se trunca y se frustra. Y es importante que las personas que están liderando estos procesos sean capaces de conectar la realidad con sus luces y sus sombras, abrazarla y desde ahí acompañarle de la mano al ecosistema en su proceso de llevar a su mejor expresión posible. Entonces, si hay un combustible que garantice la sostenibilidad, además de estos elementos quizá de diseño de procesos colectivos, es la capacidad de sostener la voluntad política. Y la voluntad política no tiene necesariamente que ver con la voluntad de la política pública institucional. Tiene que ver con el deseo, la sensibilidad y la intención de los actores que están dispuestos a participar en el proceso. A los actores que hacen que ese proceso sea relevante. Y por eso decimos nosotros también que en Caracuy, en estos espacios, buscamos que haya más gente que sea representativa y no necesariamente representantes. Gente que tenga la capacidad de venir a velar por un interés de algún colectivo, al cual puede representar, por más que quizás el colectivo no le haya necesariamente designado para que se vaya a estar ahí. Porque su mirada es sensible, amplia y es relevante para el espacio que estamos convocando. Entonces, muchas veces, más que la cantidad de instituciones, más que la cantidad de personas, es quiénes son las personas. Es que le encontremos a la persona correcta y si no le sensibilicemos a la persona al punto de que estén seducidos para ser parte y con nosotros puedan sostener esa voluntad política. Entonces, si bien es cierto que estamos en un contexto complicado como humanidad, digamos en términos institucionales, en términos de lo que nos está pasando, en términos de coordinación, populismo, polarización y posverdad, nosotros desde este espacio lo que invitamos es a hablar quizás de 3C y no de 3P, de colectivo, colaboración y confianza, como parte de lo que necesitamos hacer en cada una de las localidades si queremos que los contextos regionales, los países, el continente, empiece a florecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Me gustaría, bueno, invitar a Felipe para tener un par de preguntas de la audiencia. Sí, muchas gracias, Santi. Siempre un placer escucharte. Además, ha comentado libros con Salim Ismail, con Adam Cajem, los libros de colaboración extrema. Se nota su cabecita en la presentación. Entonces, ofrecemos preguntas o comentarios a Perú. Por favor, allá. Acuérdense que son preguntas, no son opiniones antes de la pregunta. Y acuérdense de presentarse para saber quiénes son. Gracias. Y denle un aplauso nuevamente al gran Santi Campos acá. Buenas tardes, Santi. Felicitaciones por la presentación. Soy Úrsula Cabero, del DERTAGNA. Mencionaste en la parte final que una de las acciones que ustedes tenían eran presupuestos para actividades específicas. Y algo que dijiste era, lo que se buscaba era que los actores se reunieran y dentro de lo que cada uno ya estaba desarrollando en sus propias organizaciones, ver cómo se podían unir esos esfuerzos, esos financiamientos, para sacar adelante el ecosistema. Que creo que esa es la clave para que nosotros podamos desarrollarnos. ¿Cómo lograron generar esa sinergia? ¿Por qué lo digo? Normalmente cuando nosotros reunimos los actores, incluso en estos espacios nos dicen, ¿y cuánto hay de presupuesto? O sea, lo primero que preguntan, queremos hacer, pero ¿cómo vamos a obtener el dinero? ¿Cómo podemos hacer para poder cambiar ese chip? Pero si tú tienes los presupuestos, en tus organizaciones, en tus instituciones, lo que tenemos que hacer es coordinar, que no se dupliquen esfuerzos. ¿Cómo hicieron para superar eso? No, yo no creo que sea un tema que se supere, probablemente va a estar presente siempre esa búsqueda. Parte de lo que veo que no funcionó, no funciona en esta clase de proceso, es tratar de generar la evidencia en contra, lo más rápido posible. Y la evidencia en contra es que ojalá la persona o el grupo que esté liderando ese proceso tenga capacidad de demostrar que a partir de dos o tres actores que se juntan se puede multiplicar y no solamente sumar los presupuestos, las actividades, las posibilidades que tienen sobre la mesa y eso estar todo el tiempo mostrando. Aparte de por qué Presocial dice que el monitoreo, digamos, el comportamiento central es porque quienes participan tienen que saber no solamente qué están haciendo, sino además qué sucede gracias al espacio que le está convocando y que se encuentran en ese lugar. Entonces, yo no creo que sea un tema que se vaya a superar de un día para otro, la pelea, digamos, eocéntrica por sobrevivir y por tener presupuesto va a pasar, pero es necesario que el proceso se preocupe por generar la evidencia en contra, articulando actores para que las cosas puedan pasar igual y demostrando que necesitamos estar juntos y que probablemente es lo que va a pasar sí o sí, y a medida que eso se desarrolle se va a multiplicar el presupuesto disponible para esa clase de proyectos porque los financiistas de esta clase de proyectos van a ver que hay actividad, que hay vida y que hay cada vez más actores que empiezan a preocuparse por el tema. Además, debe ser tan difícil escuchar a un chileno y además a un paraguayo, a mí me cuesta seguir a Paraguay. Pero, perfecto, pero además las platas suelen ser binarias, 0 o 1, y efectivamente lo que nos tocó ver en Caracú, en Paraguay, y lo que nos podríamos haber visto en el panel que teníamos el anterior, el cambio climático y la equidad de género son complementarios, no compiten por un presupuesto, tú puedes tener cambio climático a favor de la equidad de género, a favor de los emprendedores, como decía Matías también Rojas, en la mañana. Entonces, efectivamente concuerdo con Santiago, pero también hay una voluntad de estar no de acuerdo en todo lo que hay que hacer, y lo dijo Santiago algún ratito, de estar en algunas cosas, de acuerdo en algún rato, entre algunas instituciones. Y así se va moviendo el ecosistema, así, no sé, ¿a quién le gustan los perros aquí, de verdad? ¿Quién es amante de los perros? Bueno, ya, efectivamente si ponemos un proyecto de startups de perros, vamos a estar mucho involucrados, pero lo que le importen los emprendimientos dinámicos, levanten la mano a los que le importen los emprendimientos dinámicos acá. Se fijan que una cosita de perros y dinámicos van como en contra, entonces la pregunta es, ¿en qué podemos encontrar puertos en común que nos permitan acelerar durante algún rato esas sinergias? Porque efectivamente si nos empezamos a discutir los presupuestos, la gobernanza, el ritual que habla Santiago, termina yendo, terminan todos bajándose de la mesa. Si ya no me dieron presupuesto, ¿para qué voy a la gobernanza? Tengo que ir a apoyar el proyecto de los perros, no me gustan los perros. Entonces, por un ratito ir haciendo sinergias puede ser más fundamental en términos de recursos energéticos que los recursos económicos meramente tales. Así que, ¿el ritual de lo sagrado? ¿Cuál era la frase que ponías exacta? El ritual, construir el ritual, consagrar el ritual. Consagrar el ritual. Consagrar el ritual. Creo que el estar juntos mucho rato, y lo decía Juan Pablo Ortega en la primera vez que vino de Ruta N en Piura, llevan 21 años juntándose todos los meses, universidad, estado, empresa, 21 años. Y eso, una cosa ahí que no lo mencioné, pero es tan relevante plantearlo como hábito y como ritual porque es lo que termina generando comportamiento y generando hábito, es lo que termina generando en nosotros una nueva memoria de cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y cómo procesos, que es parte de lo que necesitamos construir en nuestra querida memoria latinoamericana. Claro, estamos obsesionados con las cartas grandes y los presupuestos, y eso no construye confianza. Yo nunca he ido a un cementerio que alguien diga, y cumplió la carta grande. La gente se emociona por otras cosas. Ya, por favor, acá y después allá, y después tenemos que borrar el café y va. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En tu grupo, ¿cómo aseguras la diversidad? ¿Buscas la diversidad y cómo mantienes diversidad? Me parece una pregunta, te agradezco por la pregunta. Yo considero que estos procesos no son sanos si como parte del proceso no estamos preguntándonos todo el tiempo si estamos todos los que tenemos que estar. Entonces, muchas veces es común encontrarnos con que hay unos cuantos que dicen, sí, pero no queremos que vengan los indeseables, no queremos que vengan los que ya sabemos cómo son. Y en realidad, cuando el proceso empieza a ser sano y sólido, no hay un riesgo con la diversidad de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Por qué? Porque el proceso tiene la solidez suficiente para que aquellas personas que tienen otras intenciones se vayan solas, se desconecten solas del proceso. Entonces, por eso es importante que haya una salud, digamos, de cómo se gestiona el proceso, además de las acciones, los eventos que estén sucediendo. Entonces, ¿cómo se gestiona la diversidad? Haciéndose esa pregunta, invitándole a la gente que el grupo considera que tienen que empezar a participar, digamos. En algún momento se estableció, en este caso, en el caso de Caracú, una suerte de criterios y principios de quiénes son los tipos de actores que van a estar involucrados. Después, creo que eso se leyó el primer año, después ya fue como natural el proceso. Eso, espero haber respondido, comentado sobre tu pregunta. Una pregunta más. Y nos vamos al café porque casi me tragaron aquí con el bostezo. Hola, hola Santiago. Primero que todo, genial presentación, muchas gracias. Mira, quería hacerte una consulta. Preséntate, preséntate, es que no te escuché. Bueno, mi nombre es Albert Vázquez, yo vengo de parte de la delegación de Tacna. Bueno, mi consulta es la siguiente. Me pareció muy interesante lo que dijiste respecto a cómo se mide los ecosistemas. Respecto a eso, ¿me podrías compartir o nos podrías compartir dos de las múltiples métricas o indicadores que quizá existen, pero al menos dos o tres que tú priorizarías para medir la calidad de las interacciones o de las relaciones entre los actores de un ecosistema, en términos bastante quizá puntuales, ¿no? Para que eso no quede como solo una declaración. Me gustaría conocerlos. Yo diría que a priori la principal es, porque lo que nos pasa en los ecosistemas es como, sin hacer juicio de valores, que nos acostumbramos a llenarnos de logos y de alianzas, digamos, así como un auto de rally, en nuestros flyers, en nuestras invitaciones, en nuestros banners, y no está mal, está bueno que eso suceda. Lo que eso esconde muchas veces es una colaboración desde el deber ser, digamos, porque yo te doy el kit de difusión y vos me das una publicación, pero después no nos agregamos ningún valor adicional, más allá de eso. Entonces, Caracú y estos procesos, digamos, me pasó ya en más de uno, planteamos como una métrica que define si el proceso continúa o no, es la cantidad de acciones, proyectos, iniciativas que surgen involucrando a dos o más actores a partir de esa interacción, a partir de ese encuentro. Pero que surgen no como una colaboración de comunicación, sino como un espacio común para construir y para generar y para aportar valor. Y te diría que esa es casi que la principal, digamos. Después el resto empieza a pasar y no recuerdo un caso particular, pero siempre en las reuniones lo más relevante es cuando empiezan a aparecer cosas que ni siquiera estaban en el radar de nadie de la sala o estaba solamente en el radar de uno. Y de pronto fue relevante porque un actor que no es el ecosistema o algún medio empezó a darle relevancia al tema y el ecosistema ahora empieza a mirar. Y pasó por fuera del radar, pasó por fuera de lo que se estaba cuidando. Pero no, por eso no deja de ser o estar conectado, relacionado a ese proceso que estaba viviendo el ecosistema. Maravilloso, gracias Santiago. Muchísimas gracias Santiago Campo, bienvenido a Perú, a Chile, a Latinoamérica. El único país bilingüe de nuestro continente. Habla un guaraní y español. Por eso ya no le decimos a pesar de seguir. No, hay que verlo.